Este tema que tenemos preparado por parte de Sonido Pancho para todo el público que nos acompaña Cumbia con sabor a Colombia Esta noche para ti Vamos a bailar que padrote se oye ese pinche acordeón como me gusta ese acordeón Se llama, se titula tabaco en flor Cumbia con sabor a Colombia Que llore el acordeón Pancho, Pancho ¿Qué pasó compadre? Buenas noches Vaya con sabor y dice Chamita de la Graniza Y Betty ¡Adiós! Mi compañito López de Jalpa Para mi canalito Echalán de Largancía Llegaron los borigua del sabor Se dice Daniel Copiapero se coraza Anden mis sacados los fantásticos hoy Y dicen Venga la Lido Chiquis de Puebla Para Cuantas van y tropas el gato Y la banda de la doble A Allí en la Carmen Fernández Para Gisay de Ulises a Pablitos o de mí Para Charly Mickey Sabrasis con el huacán Y los reyes con el huacán ¡Ah! Henry ¡Es aún! ¡Que llore el acordeón! ¡Picaladito el chatto! El baja y el chiquis de Puebla esa noche ¡Que siga sufriendo el acordeón! ¡Pualaclub! Sonido en salsa estilo y caché Hoy presentes con sonido Pancho Adrín ¡Como sufre el acordeón! ¡Como sufre el acordeón! ¡Vaya con Sahú! La cigarrita mosa y Juan Carlos Rey Estrella se conyó ¡Ah! ¡Mira que sabor! Para René en unos minutos cumpleaños Adelé René Para el sonido, Margarín Conozo, Chisanza ¿Qué pasó, Blakita? Nada Me engaña mi doctor Para Chola y Raúl Bachero, señor Azul ¡Viva la Virgen Correa, Virgen Maguire, Guadalupana! Conigo Pancho, lo mejor de la hermúdica mexicana Óscar y Carlos Salamiguín ¡Catagruzo, Chisanza! ¡Que venga el acordeón! ¡Que venga sabrosa el acordeón! ¡Que venga sabrosa el acordeón! ¡Vamos a bailar, como dicen! ¡Pisa y cantan las chicas tornadas hoy! Para Cátiras, Mami Riquis de 6'9 ¡Su mami, su papi! ¡Voy con nosotros! ¡Pancheras de corazón! Y Raquel Y May Y la pinche Vanessa Que La reina del tinaco Y de la bolsa de mandado ¡Eres tú, Paola! ¡Ajá! ¡Van el negro! ¡Candelaria, Goyacán! ¡Compadre, te háblame, compadre! ¡Free esa esgando, sonido! ¡Márgaret! ¡Llavanvila Maredes! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!